Si este video llega a 800 likes, voy a subir la segunda parte de escenas eliminadas de Bob Esponja porque el video original me quedó bastante largo por lo que tuvo que ser dividido en dos partes, así que deja tu like para que puedas ver la segunda parte muy pronto. Ya sea por decisiones creativas, algunas escenas que no afectaban mucho a la continuidad de la serie o algunas cosas que no eran tan relevantes para la trama principal de un episodio o película, algunas escenas terminan siendo eliminadas del producto final que todos terminamos viendo en nuestras televisiones. Y Bob Esponja no es el caso, siendo la serie más longeva que tiene Nickelodeon hasta la actualidad, es evidente que muchas escenas terminan siendo eliminadas del producto final y son escenas que abarcan desde la temporada número 1 hasta las más recientes e incluso algunos datos que podemos corroborar con algunos videojuegos. Yo soy David del canal de Stupid Bone y se les traigo escenas eliminadas de Bob Esponja parte 1. ARK Estado Encontrado Justo después de que Bob Esponja diga Hola, Don Cangrejo está sudando otra vez, hubo una escena eliminada que muestra una versión de Don Cangrejo sentado encima y olfateando un montón de tesoros. Shem Cohen, supervisor de escritor y guión gráfico, publicó todos estos bocetos de la escena eliminada en su cuenta de Devin Art, demostrando que éste efectivamente existió. Se desconocen un poco los destinos de su eliminación, pero puede ser porque simplemente Don Cangrejo lucía algo grotesco para un niño. La pintura original de Fuerte Hermosura Estado Encontrado Como se vio en su material de producción inicial, se supone que la infame pintura, Bold and Brush, más conocida como Fuerte Hermosura, era más parecida a un pez que a los términos de su diseño que se vio en el episodio final, siendo una versión de Calamardo. ¿Navidad quién? Estado Encontrado Este episodio tiene tres escenas eliminadas. Originalmente, Calamardo, vestido de Santa Claus, le da a la pequeña niña un topiario con su forma de él en lugar de una llave inglesa. Después de que Calamardo, disfrazado de Santa Claus, le dio un regalo a la pequeña niña, Bob Esponja le dice, Te dije que era real. Momento después, Don Cangrejo dijo originalmente, y no te olvides de mí, Pony, mientras espera a Santa Claus. Todas estas escenas fueron eliminadas por razones que hasta ahorita siguen siendo desconocidas, aunque puede ser por los tratos de Santa Claus, que son un poco perjudiciales en este episodio, en el cual se toma un poco el tema sobre si es real o no es. Un tema bastante debatible entre los niños. Haciendo tiempo Estado perdido En los créditos finales de este episodio, Tom Kenny es acreditado por proporcionar la voz del padre de la señora Puff, a pesar de que este personaje no aparece en el episodio o en la serie en su conjunto. No se conocen detalles sobre el contenido de esta escena con este personaje, aparte del hecho de que la escena se cortó después de que el diálogo de Kenny ya había sido grabado. Morir por pastel Estado encontrado El guión gráfico tiene una escena en la que Bob Esponja está tapando el corazón de Calamardo durante la mordaza de la cirugía, y Bob Esponja presenta a Calamardo a un empleado de la oficina al azar, siendo esto los bocetos, demostrando que originalmente esto iba a tener una escena mucho más larga en el cual tiene una secuencia donde Calamardo es llevado con Bob Esponja para una cirugía, y no solamente una escena en la que automáticamente ya estamos viendo esto. Amigos salvajes, Estado encontrado En el guión gráfico en línea hubo una escena de Plankton convirtiéndose en un Plankton real antes de ser aplastado. Cuando se le preguntó por qué se cortó esta escena a Vincent Walter, éste simplemente dijo que era por tiempo. Sin embargo, estos fueron los veredictos de Vincent Walter. Frankendoodle Estado perdido Originalmente se supone que Patricio debía decir que el dibujo de Bob Esponja era de clase media baja, pero esa línea se cambió a carece de construcción básica, posiblemente porque Patricio dijo algo muy fuera de lugar, siendo esta escena eliminada porque en algunos países, esta frase clase media baja puede sonar algo controversial para los niños y en algunos países, ya que en estos países, por lo general de habla hispana, clase media baja se refiere a personas de escasos recursos. Turno de noche Estado En las características especiales del DVD Spawn's Bottle se puede encontrar el guión gráfico del episodio que presenta una escena eliminada. En la escena muestra a Bob Esponja entregar el correo a Flodibur y Harry. Además, Harry fue originalmente el parpadeo de las luces, y no Nosferatu, tal y como podemos ver en este storyboard, siendo algo así como un pedazo de tabla. Un pedazo de tabla que habíamos conocido algunas veces, como en episodios, por ejemplo, en el de las botas. Se busca ayudante Estado parcialmente encontrado En la versión original de 1997 tuvo una apertura y créditos diferentes. Este corte se puede encontrar en línea y en el Best of Nicktoons de 1998 VHS. Además, el libro de 2007 no solo dibujos animados Nicktoons contiene una captura de pantalla del guión gráfico eliminado donde Gary come algunos cactus. El audio original donde el personaje titular se llama Spongeboy se pierde actualmente, y solo pocos paneles de storyboard están disponibles actualmente. Yo era un adolescente, Gary. Estado Inexistencia Confirmada Este episodio fue conocido por asustar a los niños debido a una escena en la que muestra la transformación aparente y dolorosa y grotesca de huevo esponja en un caracol. Durante años, hubo rumores de la emisión original, había una escena adicional en la que presentaba la transformación de Calamardo también, pero se cortó la repetición debido a que era demasiado aterrador para los niños. Una pieza común de evidencia para esta respuesta eliminada es que hay una escena de traslación colocada cuando Calamardo es golpeado con la aguja, lo que inmediatamente lo convierte en un caracol. Algunos dicen que esto es realmente por la edición, aunque otros lo ignoran como la mala ubicación de la transición. Algunos también dicen que este episodio aún se transmite en su versión original en Polonia, pero luego se demostró que era falso, ya que la emisión de este episodio en polaco se encuentra en su sitio web, que alberga doblajes polacos de programas y películas infantiles. Este sitio web no incluye la escena en cuestión, algunos incluso afirman que tienes imágenes de la escena perdida, pero a pesar de que es el año 2020, aún no se encuentra nada en internet, y si alguna escena se llega a encontrar, lo más probable es que esto sea completamente falso. El 12 de junio del año 2016, el usuario de YouTube subió un video que contiene las pruebas de que esta escena es completamente desenmascarada, insiste que esta es una emisión original y también afirma tener más estrenos de la primera temporada de Bob Esponja en ciencias de VHS. Este usuario también ha descargado todo el estreno de Scrubbley Punks y I Was A Teenage Party, desacreditando permanentemente la teoría sobre la escena que les mencioné. Como evidencia adicional, el showrunner actual, Vincent Waller, afirmó que la llamada a ser eliminada nunca se dibujó en un guión gráfico de este episodio. Medusas. Estado encontrado. Algo corto, pero tenemos un fotograma resultando de la casa de Calamardo, uno que nunca apareció en este episodio. Cazador de medusas. Estado encontrado. El infame, más, se suponía que sería una escena que tendría los primeros planos grotescos de Don Cangrejo, pero fue cortada. Se desconocen si pasaron por la fase de guión en este gráfico. Como podemos ver, esta escena es demasiado gráfica. Y ya conocemos a Bob Esponja con algunas escenas que son un poco tridimensionales. No podríamos imaginarnos unas escenas como estas demostrando algo un poco más realista, teniendo los motivos más que justificables para toda su eliminación. Solo una mordida. Estado encontrado. Hubo una escena corta cerca del final de este episodio, donde la escena, Calamardo intenta entrar al cruz de su cascarudo, y cuando entra al edificio, activa su sistema de seguridad, un cubo de gasolina y un fósforo encendido, causando una explosión masiva y dejándolo negro carbonizado. Y le pasa lo mismo de nuevo cuando entra a la cocina. Algunos afirman que esta secuencia se cortó en algún momento durante el año 2002, mientras que otros afirman que se cortó después de su primera emisión por razones completamente desconocidas. La versión que se muestra actualmente en la televisión y en los lanzamientos de medios domésticos, reemplazó en las escenas con un corte de diapositiva, un sumacalamardo de la cocina sin quemaduras. Sin embargo, hay otra versión editada que tuvo la primera pero no la segunda explosión de la gasolina. Se supone comúnmente que el corte se realizó debido a los acontecimientos del año 2001 en Estados Unidos. Sin embargo, esto es falso, ya que el episodio se emitió un mes después de todo esto, pero la secuencia aún se incluyó. Pincel Water luego confirmó que esta escena fue combinada porque Nickelodeon no tolera las agrobacias relacionadas con incendios de gasolina. Esta escena todavía se intacta en algunas transmisiones canadienses, y en algunas versiones de internet. La escena se puede encontrar fácilmente en YouTube, tal y como te lo muestra en pantalla. Dicadores de Karate Estado perdido Según el comentario de DVD de la temporada número 1, este episodio originalmente cuenta con una escena que mostraba a Renita realizando karate cortando a un pez de la ingle. Esta escena fue cortada por ser considerada completamente inapropiada. También es digno de mención que este episodio junto al episodio de Bob Esponja 129 fueron retirados por la rotación a algún momento en los principios de la década de los años 2000, esto por razones desconocidas, aunque se rumorea que algunas personas aún tienen esos DVDs originales. Isla del Karate Estado Encontrado La tarjeta de dedicación de Pat Morita, que expresó el maestro Udon en este episodio, al final también se retiró después del maratón del mejor día de la historia. Probablemente debido a la repentina aparición de la cara de Pat Morita, sin embargo, la escena de la tarjeta de dedicación todavía se puede encontrar en YouTube. Algunos sitios tienen que lo donde hacía en DVD sin grabaciones de episodios anteriores. Vida de crimen Estado Encontrado Los guiones gráficos de este episodio de la escena en la que Patrice y Bob Esponja imaginan toda la diversión que tendrían con el globo, fue reemplazado por un juego que involucra numerosos objetos afilados. Es probable que esto haya cambiado debido a la juxtaposición del estallido de The Globo, después del anterior aspecto más gracioso para los escritores. Los motivos de la eliminación de todas estas escenas, fue porque los niños no replicaran estos juegos que resultaban siendo divertidos para Bob Esponja y Patricio. Si no, no más ni chico percibe. Estado Encontrado Al igual que llegamos a ver un fondo de la casa de calamardo que nunca fue utilizado, aquí tenemos una pintura de fondo de un pastel de cereza hecho, pero no utilizado. De verdad espero que les haya gustado este video y que por favor dejen su poderosísimo like para que podamos continuar con la parte número 2 que fue lo más importante que pude dejar. Si bien esta parte número 1 cuenta con escenas bastante importantes para la trama y que son bastante refutables, la parte número 2 me deja algunas cosas que bueno, algunas personas lo van a poder gozar bastante bien. Sin más que decir, esto fue todo por el video de esta semana, no olvides por favor decirme que te pareció este video, decirme que escena eliminada fue la que más te impactó ver, o si hay una escena eliminada que tú pudiste ver en la televisión, o si tienes los medios necesarios para poder corroborar esa información. Te recuerdo que este video tiene una segunda parte que próximamente la subiré cuando este video llegue a 800 likes, o si en algún momento puedo ver bastante apoyo de este video por parte de todos ustedes. El video como quiera ya estará hecho. No olvides por favor seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se vea en el canal, así como cualquier cambio en el mismo. Por favor, comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Yo soy David del canal de StupidPunks y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.